Debido a que México es uno de los países con mayor número de feminicidios y violencia por razón de género, la industria musical encabezada por las mismas mujeres no han dudado en presentar proyectos artísticos que de alguna manera abordan los delicados temas con la intención de concientizar al público y visibilizar la gran problemática. Sin embargo, el sexo contrario también quiere representar la existente, pero estadísticamente muy baja, violencia que algunas mujeres ejercen sobre hombre. Por ello, Grupo Pesado quiere levantar la voz por el género masculino y su primer intento será a través de su nueva canción titulada El Infierno, en la que el polémico tema será abordado a través del regional mexicano. Los hombres también merecemos un respeto y no ser humillados por el sexo opuesto y de ahí nació ese tema, que creo que muchas personas se van a identificar con la historia, empezó a explicar el vocalista Beto Zapata, a Televisa Espectáculos, antes de relatar la historia visual y lírica que contendrá su nuevo sencillo, disponible en plataformas digitales el próximo 1 de julio. El tema abordará la historia real sobre un divorcio. La mujer con un orgullo mayor y de manera despectiva y fría le decía que era muy poquito lo que le había dado y que ella era una persona que él no se merecía, entonces para cerrar este ciclo, obviamente, con un papel y una firma al momento en que ya no podía soportar que la mujer en cada encuentro le sacaba frases como, eres muy poquito para mí, la verdad quería verte sufrir pero despacito, pues, agregó, la idea que para él y el resto de la banda de regional mexicano responsable de canciones como Dile a tu corazón, no voy a detenerte y que aún te amo, era más que clara y por ello el fin de ciclo dentro del infierno proyectó sus pensamientos en conjunto. Cuando cierran el tema o ciclo ella le dice a él, ojalá que te vayas al infierno, y mi amigo le contesta, yo creo que para irme al infierno, sería regresarme contigo, ¿no? Entonces fue algo que me llamó mucho la atención porque yo creo que también merecemos mucho respeto, expresó. Para Beto Zapata el tema ya es personal, debido a que confesó que hace muy poco tiempo sufrió acoso por parte de una fan y aunque decidió no seguir con un proceso jurídico, para él es importante que el público sepa que los hombres y los artistas masculinos también son blancos de este tipo de comportamientos, agregando que incluso los hombres también lo hacen con ellos. Mucha gente me decía que si iba a demandar, pero lo tomé netamente como un piropo, como un detalle o como algo chusco. Entonces, a últimas fechas se han dado mucho esas situaciones donde un fan o una fan sube ni quiere besar en la mejilla, después les buscan su boca y en ese momento está alguien con una cámara y lo suben y dicen, él fue el que quiso abusar de ella, ya como estamos ahorita, entonces es crucificar sin antes analizar si es cierto o no es cierto que la persona que está en el escenario fue, él o la que provocó esta situación, señaló. Con el futuro de su ya polémico nuevo sencillo, la banda de regional mexicano pone toda su emoción en festejar a lo grande sus más de 30 años en la industria del entretenimiento por lo que sus fans podrán tener no solo nuevo material musical, sino también presentaciones en vivo que aún están en proceso de planeación.